Ay, madre querida, entiendes los idiomas del corazón, estás en la alegría, en el dolor, en la mañana, que entra por mi ventana, como un rayito de sol. Ay, madre querida, estás hecha de amor, ay, madre querida, como tú no hay dos. Ay, madre querida, tu verde tierra y cielo, creación universal. Estoy en cada momento, en tu pensamiento, en tus divinos ojos, que brillan como estrellas En mi corazón, ay, madre querida, estás hecha de amor, ay, madre querida, eres el amor, ay, madre querida, como tú no hay dos. Ay, madre querida, eres el amor, ay, madre querida, como tú no hay dos. Ay, madre querida, estás hecha de amor, ay, madre querida, como tú no hay dos. No hay dos.